La nueva serie de Kahn Yaman, Sandokan, ¿está esperando a Demet Ozdemir? Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen amigos, espero sus comentarios. La foto en topless de Kahn Yaman causó comentarios. Aquí está su publicación en Instagram. Palermo te sienta muy bien. Escribe una fan en su última publicación de Instagram. Kahn Yaman quiso dar a sus seguidores un adelanto del set de la segunda temporada de Viola Come y Elemare, publicando una fotografía sin camiseta que definitivamente no pasó desapercibida. La publicación recibió muchos comentarios. Como era de esperar. Eres preciosa, demasiado buena para ser verdad. Una verdadera estatua viviente, deslumbrante como siempre, son solo algunos de los mensajes publicados debajo de la foto. En pocas horas la toma superó los 220.000 me gusta que pasará con Sandokan. Aunque aún no hay una fecha oficial, está claro que queda muy poco tiempo para el estreno de los nuevos episodios de la serie de televisión, Viola Come y Elemare. Según los últimos rumores, se espera que la serie Mediaset regrese a Canal E5 a más tardar en el primer trimestre de 2024. Pero cuando se trata de Sandokan, la noticia sigue siendo igualmente tranquilizadora. Se viene hablando del proyecto desde hace algún tiempo. Las primeras noticias se publicaron en 2020, y Luca Argentero, a quien el año pasado se le confió el personaje de su confiable mano derecha Sandokan Yáñez, confirmó que hubo algunas desaceleraciones durante la fase de escritura. Poco después, Kan Yaman reavivó las esperanzas compartiendo en Instagram vídeos de sus entrenamientos para adentrarse en el personaje. Sin embargo, este verano corrieron rumores de que la serie volvió a suspenderse. Lo que está sucediendo, la foto en topless compartida por Kan Yaman en Instagram refleja un momento especial en el set de la segunda temporada de la serie de televisión Viola Come y Elemare. Los fanáticos se llenan de emociones ante esta impactante imagen y expresan su agradecimiento con comentarios como, Palermo te sienta muy bien. La atractiva postura de Yaman logra impresionar al público. La publicación se está volviendo viral en las redes sociales, con elogios como, eres preciosa, y, demasiado bueno para ser verdad. Con esta publicación de Kan Yaman, los fans vuelven a hablar de su encanto y carisma. Cientos de miles de me gusta y miles de comentarios debajo de la foto demuestran una vez más la popularidad del famoso actor. En el mundo de las revistas, el entusiasmo creado por la publicación de Kan Yaman se convierte en un tema del que se habla. Los medios cubren en detalle el impacto del famoso actor en las redes sociales y el entusiasmo de sus fans. Este incidente demuestra una vez más que Kan Yaman ha logrado permanecer en la agenda no solo por sus habilidades de actuación sino también por su interacción en las redes sociales. Circulan rumores de que Kan Yaman podría hacer una colaboración sorpresa con Demet Ozdemir en la serie de televisión Sandokan. La posibilidad de que el dúo se una en este proyecto genera gran entusiasmo entre los fanáticos. Aunque todavía no hay una declaración oficial sobre si Demet Ozdemir participará en la serie Sandokan, estas afirmaciones despiertan un gran interés. Si se produce esta colaboración sorpresa, parece que tendrá un gran impacto en el mundo de la televisión turca. Los medios siguen con curiosidad esta posible colaboración y cómo se concretará el proyecto. La participación de Demet Ozdemir en la serie Sandokan puede aumentar aún más la popularidad de la serie y atraer espectadores a la pantalla. El mundo de las revistas considera la posibilidad de que Kan Yaman y Demet Ozdemir se unan desde una perspectiva amplia y evalúa los efectos de esta posible colaboración en la industria. Mientras Demet Ozdemir espera con ansias una serie de proyectos en Italia, su relación con Kan Yaman ha cambiado. Convertido en un tema de gran curiosidad. Punto. Las especulaciones sobre si el dúo repetirá sus papeles en la misma serie están generando entusiasmo entre los fanáticos. Sin embargo, el hecho de que no hayan asistido juntos a festivales en el pasado hace que los fans piensen en esta posible colaboración. La idea de Demet Ozdemir de participar en un proyecto de serie en Italia refleja su deseo de traspasar las fronteras de la televisión turca. Este posible paso podría añadir una nueva dimensión a la carrera del actor y aumentar la influencia de las series de televisión turcas en el ámbito internacional. La pregunta de si Kan Yaman y Demet Ozdemir se unirán en el mismo proyecto deja a los fans fascinados. Si bien el mundo de las revistas sigue de cerca las novedades sobre esta posible colaboración, esta sigue atrayendo la curiosidad de los fans. Esta posible reunión podría crear un momento inolvidable en la industria de las series de televisión turcas y ofrecer una experiencia inolvidable a la audiencia. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos. ¡Gracias!